La población de San Francisco de La Paz también se beneficia con Farmacia Regis. Cuando me dijeron que Regis venía a San Francisco de La Paz, Olancho, me alegré, porque nuestra gente ya necesitaba medicinas a mejores precios y sin tener que salir a buscar a otro lado. Como farmacéutica me siento muy orgullosa y muy contenta de haber tenido la oportunidad de traer acá a San Francisco de La Paz una franquicia de la Farmacia Regis. Los esperamos con el mejor surtido en medicamentos, con los mejores precios y sobre todo con una muy buena atención. Farmacia Regis, su farmacia de siempre.